Estamos haciendo texturas de cómo es sudo por momentos en agua. Es tremendo verlo. Bienvenidos a Senderos y Veredas. Hoy comenzamos a caminar desde el bonito pueblo de Valdeverdeja, al oeste de la provincia de Toledo. Esta villa es muy conocida, entre otras cosas, por conservar inalterable desde el siglo XVII su ancestral carnaval de ánimas, una fiesta cristiana que coincide en fechas con el carnaval pagano y que está declarada como fiesta de interés turístico y regional. También es recomendable visitar su antigua judería y dejarse perder por ella. Una rápida visita a la web valdeverdeja.es nos informa de todas las opciones que nos ofrece este pueblo singular. Buenos días, caminantes. Buenas tardes, buenas noches. Feliz Navidad, yo que sé. Depende del momento en que estés viendo este vídeo. Para mí son buenos días, finales de verano. Bienvenidos a Senderos y Veredas. Hoy estamos otra vez en la comarca de la Jara, en la Jara Toledana. Y vamos a visitar casi se podría decir una antigua, una vieja fábrica abandonada. O sea, un abandono. Fábrica, no es una fábrica, pero aquí la llaman fábrica. Entonces, tampoco sé si vamos a poder acceder a ella porque está situada en una zona de inundación de un pantano, del pantano de Valdecañas. Y hay veces que sencillamente el nivel del agua prácticamente lo cubre. Sobresale solo un poquito. Así que se supone que en esta época del año el nivel está lo suficientemente bajo como para poder, por lo menos, verlo. Así que sin más dilaciones, vamos a intentarlo. Vamos a la fábrica de la luz de Valdeverdeja. Vamos al lío. ¿Y por qué se conoce este lugar como fábrica de la luz? Muy simple. Tomemos el ejemplo de mi ciudad, Talavera de la Reina, a escasos 40 kilómetros de aquí. Donde a mediados de la década de los 80, pero del siglo XIX, se construyó sobre un antiguo molino en el río Tajo la segunda central hidroeléctrica de España. Estando situada la primera en Girona. El primer uso que tuvo la central de Talavera fue generar electricidad para el alumbrado público. Construyéndose un tendido eléctrico hasta una céntrica plaza donde se proporcionaba energía para una única farola con cinco tristes bombichitas. Por supuesto, con el tiempo, esta instalación se fue ampliando. Pero habría que ver la cara de mucha gente de la época que no entendía de física ni nada de eso, tratando de comprender el fenómeno. ¿Y de dónde viene la luz? Y que la traen del molino del río, dicen. Por eso, popularmente, a las primeras centrales hidroeléctricas se las conoce como fábricas de la luz. Hay muchas llamadas así por todo nuestro territorio nacional. Tras recorrer un camino solo apto para vehículos 4x4 equipados con reductora, o motocicletas, o bicis de montaña, o botas de senderista, llegamos hasta la orilla del río Tajo donde encontramos esta construcción centenaria. Y aunque ahora la veáis así de accesible, cuando el nivel del agua sube no os la podemos encontrar de esta otra forma. Como lo atestigo a esta imagen que he encontrado por internet y de la cual no tengo constancia de su autor. ¿Y por qué construyeron esto aquí? Muy fácil. En esta zona, el río Tajo se encajona entre desfiladeros, incrementándose de forma natural la fuerza de su caudal. Por aquí, encontramos diversos molinos ya en ruinas, que aprovechaban la fuerza del agua para moler el cereal. E incluso la fábrica de la luz está construida aprovechando los restos de un antiguo molino o aceña, que luego veremos. En los alrededores de este edificio, se pueden contemplar unas ruinas que corresponden con dependencias de servidumbre y mantenimiento de la central eléctrica. También, se observan restos de muros que, imagino, pertenecerán al antiguo molino primitivo. Y un poco más arriba, encontramos los restos de un puente que salvaba el paso de un arroyo. Pero vamos con la visita. Lo primero que encontramos es este agujero donde estaría situado el generador de la turbina, y que permite peligrosamente contemplar los niveles inferiores. Después, y extremando la precaución, podemos asomarnos al borde del edificio que está directamente ya sobre el mismo cauce del río. Aquí, entramos en estas dependencias de servicio. No, directamente afirmo que esto es el servicio. Porque entre las sombras, acecha este escatológico artilugio, que mejor os lo muestro en fotos, y que aparentemente tenía conexión directa con el río sin tuberías de desagüe. Muy bonito. Por aquí abajo, encontramos piezas tiradas del generador. Por cierto, esta central fue construida a principios del siglo XX, dando servicio a varios municipios de la zona. Posteriormente, fue ampliada con un segundo grupo generador, ya que solo tenía uno, y se mantuvo activa hasta la década de los años 50, cuando fue adquirida por la empresa que monopolizaba la energía eléctrica en aquellos años. Y después, al construirse la cercana presa de Valdecañas y declararse estos terrenos como inundables, el edificio fue desmantelado y abandonado. Por estas bocas de captación, entraba el agua hacia las turbinas. Y aquí encontramos otra joya de la corona de la fábrica de la luz. Una turbina en su cámara de fuerza, de la cual vemos claramente las palas donde golpeaba el agua, produciendo el movimiento que el generador en la parte superior transformaba en electricidad. En la foto, se ve bastante mejor. Y quedaros bien con la imagen de la presilla por la cual estoy caminando, y que servía para desviar el agua hacia las turbinas, porque luego la contemplaréis de forma muy distinta. Y esto, debe ser la parte más antigua de esta construcción, la que corresponde con el antiguo molino sobre el que está construido este edificio, aprovechando algunas partes esenciales. No tengo constancia de la época de esta construcción histórica. Y por último, exploro el interior de esta cámara situada bajo la rampa de acceso al edificio superior. Aparte de la basura acumulada, se puede ver lo que parece un hogar donde se encendía fuego, o bien para calentarse y cocinar, o cualquier otra función. Da la sensación de que también forma parte de la construcción original. Y ya que estamos en la zona, me acerco a ver qué queda de las ruinas del puente que he situado un poco más arriba, y ya veis que no es mucho. También se pueden ver los restos de un imponente muro de piedra que por un descuido no grabé con la cámara, pero sí que hice algunas fotos. Y tras conocer los restos bien conservados de la fábrica de la luz de Valdeverdeja, abandona un lugar con un buen sabor de boca, retomando el mismo camino que traje a la ida. Pues sí, resulta que un par de días antes había llovido torrencialmente por toda la zona centro, y además el día también estaba bastante lluvioso, así que resguardado en la parte superior de la fábrica de la luz, me entretenía grabando por allí mientras mis amigos exploraban el edificio. ¿Veis cómo está ahora la presilla por la que 15 días antes había caminado? ¡Qué barbaridad! ¿Qué comparación del otro día con hoy? Da la sensación de que está subiendo el río por momentos. Estamos siendo testigos de cómo sube por momentos el agua. Es tremendo verlo. Qué diferencia, ¿verdad? Y el nivel del agua está subiendo porque hay dos pantanos. Realmente esto es una zona inundable de un pantano, el pantano de Valdecaña, la presa de Valdecaña. Y un poco más arriba está el pantano de la citán. Entonces se ve que allí han soltado el pantano para empezar a llenar este, pues estamos ya en un fin de semana de verano, aunque no lo parezca. Parece ya otoño. Y la verdad es que está tremendo. O sea, ves subido el agua por momentos. No tiene nada que ver, ¿verdad? Lo que hemos visto antes. ¡Hola! ¡Saluda! Acordaros que antes he puesto una imagen del edificio inundado apenas sobresaliendo de las aguas del río Tajo. Desde donde grabo estas imágenes, el nivel del agua alcanzará fácilmente los 4 metros de profundidad en época de llenado en el embalse de Valdecañas. Aunque imagino que también dependerá de la abundancia de lluvias o periodos de sequía de cada temporada. En resumen, la fábrica de la luz de Valdeverdeja es un sitio interesante de conocer, aunque teniendo en cuenta que hay zonas de mucho peligro, tanto con el pantano lleno como vacío, hay que extremar la precaución en este lugar y no venir para hacer el ganso. Y hasta aquí llega este vídeo. Si te ha gustado, te agradeceré un like, ya sabes, el botoncito ese del pulgar para arriba. Y si consideras interesante el canal de Senderos y Veredas, pues no dudes en suscribirte, que no te voy a cobrar nada por ello. Pues aquí me quedo, buscando más sitios curiosos para grabar nuevos vídeos. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Adiós!